México, como en plan de turismo. Sí, como siempre, los coyotes llevan a las personas así, en plan de turismo, siempre viajando por todo México, es lo más difícil, pasar México. Ya habíamos pasado fronteras, la del Salvador con Guatemala, luego pasamos la de Guatemala con México. Estábamos en México, en territorio de Chiapas, el estado de Chiapas, ahí en ese tiempo, fue en el año 97, que yo emigré a Estados Unidos, en el 97, en ese tiempo estaba bien crítica la situación ahí en Chiapas, en el estado de Chiapas hay guerrilla, hay guerrilla chiapaneca allí en México, y estábamos estancados allí en la ciudad, en ese estado, estuvimos estancados siete días, siete días que, por cierto, la palabra de los coyotes le llaman conecte, de que nos deja un camión en tal parte, y nos llega a traer a otro, y luego así va en cadena, llega a cruzar todo el país, y ahí estábamos en México, en Chiapas, y nos llegó a dejar, pasamos la frontera de Guatemala con México, nos llegó a dejar el coyote a una finca, a un cafetal, allí nos estuvimos estancados porque el conecte, un furgón, un trailer, nos iba a llegar a traer, y no nos llegó a traer, éramos 30, eran tres guías, íbamos 10 hombres, perdón, 20 hombres y 10 mujeres, y no nos llegaron a traer, allí pasamos cuatro días sin mentirles, es una experiencia bien dura, pasamos cuatro días aguantando hambre, pero dada la situación, con la situación de sufrimiento que uno lleva, no le importa, no tiene que ser, decir, yo no me voy a comer eso, no tiene que ser, porque quiere tener asco, eso no funciona, siempre y cuando, es como la guerra de que come uno lo que sea, toma uno lo que sea, incluso, es una zona desértica donde nos habíamos quedado, avanzamos unos kilómetros a pie, para ver si nos logramos ver el conecte, no nos llegó a traer, total, gracias a Dios, aquí en El Salvador, yo solo me recordaba cuando iba en el camino, pero gracias a Dios, pertenecía a algo que sí me fascinaba, aquí en El Salvador desde pequeño, pertenecía a algo, de que toda mi vida me críe allí, fue al grupo de los Boy Scouts, muchachos exploradores, ahí yo me recordaba cuando decía, apenas 17 años, yo me entré de 6 a los Boy Scouts, y me recordaba allá, yo en el campo no me tengo que, no me tengo que sentir bien abatido, ni nada, yo sé juntar fuego, yo sé las comidas, qué hierba se come, qué no, y todo.